Para mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento, se debe consolidar las capacidades del personal técnico que está a cargo. Siguiendo esta orientación, la Cooperación Alemana en Bolivia, con apoyo de la Cooperación Suiza, a través del Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas, Periagua 3 propone una línea de trabajo en capacitación, formación y certificación de competencias. Periagua 3 se implementa a través de la GIZ en Bolivia. El programa aprovecha las experiencias desarrolladas anteriormente en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El desarrollo del mapa funcional y de procesos, así como un diagnóstico laboral, son algunos ejemplos del trabajo realizado que ayudaron a entender de cerca la estructura funcional de las entidades proveedoras, conocidas como EPSA, y sus necesidades de capacitación. De igual manera, un estudio normativo y un documento conceptual sobre la formación dual en Bolivia, permitieron comprender el escenario que ofrece el país para implementar este proceso. Como parte de estas iniciativas previas, es importante destacar la del Perú, especialmente en cuanto a la formación con enfoque dual y la certificación de competencias laborales para el sector de saneamiento en ese país. Gracias al proyecto de esta cooperación triangular entre Bolivia, Perú y Alemania, el aprendizaje para fortalecer capacidades ahora se está adaptando a las condiciones bolivianas. Estas experiencias previas también contaron con el apoyo de la cooperación suiza, contribuciones que tienen continuidad ahora en el componente de capacitación, formación y certificación de competencias del Periagua 3. Por medio de este, Periagua busca mejorar las condiciones para el suministro de agua potable y saneamiento en Bolivia. Esta meta se hará posible con el planteamiento de ofertas de capacitación innovadoras, basadas en las demandas de las y los operadores y en el reconocimiento formal de las competencias técnicas del personal. De esta manera, las líneas de trabajo serán capacitaciones específicas, formación con enfoque dual, certificación de competencias y formación de formadores. Por una parte, la realización de capacitaciones puntuales permitirá complementar los conocimientos con los que ya cuentan los trabajadores de la CEPSA y, de esta manera, generar un proceso de actualización continua. En cuanto a la formación con enfoque dual, se busca la implementación de carreras técnicas que promuevan el aprendizaje tanto en las aulas y laboratorios de un centro formador como en espacios de trabajo en situación real en la CEPSA, donde se aplican los conocimientos en la práctica. De igual manera, se están construyendo estándares para certificar las competencias de los trabajadores y así reconocer formalmente los conocimientos adquiridos mediante los años de experiencia laboral. A partir de la pandemia del coronavirus, se ha hecho evidente la necesidad de contar con nuevas herramientas virtuales en los procesos educativos, adaptadas a las emergencias sanitarias y orientadas tanto a capacitaciones puntuales como a la formación. Periagua 3 busca promover el uso, actualización e innovación de estas herramientas. Estas actividades se enmarcan en el trabajo del Periagua y sus aliados nacionales y locales, entre los que es imprescindible mencionar a las instituciones del Gobierno Nacional, gobiernos departamentales y gobiernos municipales. De igual manera, el trabajo conjunto con la CEPSA será de importancia, especialmente en los ámbitos de formación con enfoque dual, donde se espera que estas entidades aporten con su amplia experiencia y se constituyan en espacios de formación para que las y los aprendices puedan aplicar sus conocimientos por medio de la práctica en su trabajo. El trabajo realizado con iniciativas previas, que dio lugar a insumos con los que ahora cuenta esta tercera fase de Periagua, abren oportunidades para que las y los trabajadores del sector puedan mejorar sus capacidades y, por tanto, su desempeño, al mismo tiempo que certifican su experiencia y sus conocimientos. De esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. De esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. De esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. De esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. De esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. de esta manera, los impactos que se generen serán cada vez más evidentes en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.